¡CHIENCE! 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 ¿Y 11? Venga va, ves 11 Va, yo voy close, eh ¡Woohoo! ¡Antonio lo he clavado! No, lo he clavado, eh ¡Lo has clavado, hijo de puta, tío! Habrá contado, ¿no? Espero, lo has clavado, ¿no? Lo he clavado, eh Estaba, ah, ah, ah Perdió, sabe la música que perdió Una polla No, 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 oye Riot Games, eh No, Riot Games, no, en este caso, Battle State Uh, pero tío Hermano, si lo has clavado TANGO 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 Focu ! Focu LE QUEDA NADA Me quedo ¡Vamoooomooos ! ¡Vamoooosss! ¡Vamoooos, loco ! VOVAMOOOOO Vamooo... ¡Vamooooons! ¡Vamoooos, loco ! que yo nunca me tomo pastillas pues estoy recurriendo a pastillas mi objetivo en la vida yo lo he dicho siempre mi objetivo en la vida es canecro son soy tonto como busco que no puedo ponerlo como lo que pasó no estoy vaciando a nadie os juro por mi madre por mi abuela lo juro que va a dejarse no estoy vaciando como lo escribo que no se pone el sol me quería darle quería darle ahora lo pagas lo has tocado y lo has oído ahora lo pagas y lo deja y lo deja policía 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 yo personalmente a los 40 pues espero estar haciéndote las cosas la verdad tú tienes ya 29 así no me he hecho mucho daño me he hecho muchísimo daño yo en la vida escúchame paso que no se va increíble y tú antonio vas a hacer algo o nada perdón perdón estaba ocupado ay entre for you ay el movimiento del arma tío 1 link 1 kitchen 1 link 1 kitchen 1 kitchen eso es el de kitchen un enemigo que increíble es el de risa es el tujero de un play es el de tener tonto mañana tienes colegio ponte a hacer deberes que haces viendo ponte a hacer deberes que tienes 5 años por el amor de Dios que estás todavía haciendo los cuadernillos rubios jajajaja jajaja 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 jaja jajaja 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 es que Te invitao Nueva táctica para esquivar la cun de la aramia, eh ¡Socorro! ¡Ey! ¡Op! ¡Op! No probé Yo me controlo Yo lo controlo Wave creo yo, mucho Sí Sí Yo... Yo creo que sí Amigo, yo creo que sí ¡Yo creo que tocas la wave, pedazo de cerda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale, Alejandro! ¡Ale, Alejandro! Ay, ¿sabéis? Es como una cosa que me molestaba de una persona Pero muchísimo, pero muchísimo Pero muchísimo O sea, me molestaba muchísimo Ya no lo hace porque la he matado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé qué me han hecho A Mumu y TF ¡Loco! ¿En serio, loco? ¡Hala, la hitbox! ¡Nice! Buen juego, Real Games La verdad es que me encanta Me encanta tu creación de videojuegos Es espectacular, oye La hitbox no me da y se me chupa la Mumu ¡Se me ha chupado! ¡Hola, David! ¿Qué tal? Mira, tengo aquí a tu amigo Aarón Que me está diciendo que no sales de casa Por ver mis directos No te preocupes No te quiere Porque quien te quiere Sabe Que si algo te hace feliz Tienes que seguir haciendo eso que te hace feliz Si a ti te hace feliz ¡Ves mis directos! ¡Ves mis directos, compañero! No te preocupes ¿Para qué sirven los amigos? ¿Para qué sirve salir a la calle? ¡Se amigo de Palma! Y sea amigo mío ¡De nada! No te preocupes No te preocupes